Mira, estas decisiones a veces más que echarte para abajo te echan para arriba. Hay que seguirle. Y así está Héctor. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. Lo que hoy procedía conforme a la norma es la escarcelación ante la violación procesal que es evidente. Abogado de Héctor Parra reacciona a la sentencia del juez. La tarde de este viernes 18 de junio se dio a conocer que el actor había sido vinculado a proceso. Tras eso, fue precisamente su abogado quien reaccionó al respecto. Fuimos nosotros de dos testigos porque estaba venciéndose el término procesal y queríamos exponer los argumentos. Durante la misma plática habló del reporte principal, el cual indicó que no existía ningún daño vinculado a la acusación. Pues no es una, solamente son dos dictámenes. No es uno, son dos dictámenes. Uno del 9 de mayo, perdóname, del 9 de noviembre del 2020 y otro del 14 de mayo de este año. Respondiendo a qué tipo de pruebas se refería. Las dos oficiales, las dos que hizo la fiscalía con sus peritos. Gente certificada, gente profesional y capacitada. Mira, aquí están enfrente. Comentando el resultado que arrojaron dichas pruebas. Ahí arroja que los hechos denunciados, los hechos que plantea ante el Ministerio Público la víctima, no corresponden a la presunta afectación. En palabras exactas, comenta que no existe correlación con lo que arrojaron las pruebas y lo que dice Alexa. Es decir, no guardan correlación. No hay entonces hechos que puedan ser creíbles, para decirlo en palabras muy... Sobre las declaraciones que hicieron en la conferencia en las que Daniela nunca se percató de dichos abusos, pese a que dormía en la misma habitación, la defensa de Parra dijo... Hoy se lo dijo a Daniela al juez. No entienden. La justicia de la carta en este país. Sobre si la ausencia de dos testigos perjudicó al caso, comentó que hubo la presencia del testigo más importante. Puesto que no pusimos ante el estrado a Daniela, que es testigo presencial del 99.9% de las ocasiones en que convivieron Héctor y la víctima. En torno a la ausencia de los otros testigos, explicó por qué no afectaron el caso. Y bueno, los demás por supuesto hubiesen servido, pero no se presentaron, no se desestimaron y dentro del proceso por supuesto que estaremos revisando la estrategia. En torno a las declaraciones que hubo de que lo que dijo Daniela, la mayor hija de Héctor, no fue tan creíble, explicó... No, 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 eso no se califica. Si es creíble o no es creíble. No se concatenan todos los hechos para alcanzar una determinación. Notablemente, Molesto expresó que compartía el video de la audiencia, tildando así al juez. Ya les dije, vamos a compartirles a todos el video de la audiencia para que vean al juez. ¡Medroso! ¡Cobarde! Eso sí, el abogado quiso dejar bien en claro que el hecho de que el actor se quede mes y medio en proceso, no lo hace responsable de los hechos. Héctor, hay que decirlo, hoy tiene una determinación provisional, una determinación que no señala su responsabilidad en los hechos. Sentenciando que esa es una medida cautelar simplemente. Solamente es una medida cautelar. ¿Estamos de acuerdo? Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.